Mi hermanito. Matito, es horrible, mi hermanito. Es mi compadre, qué desgracia. ¡Tú eres la única culpable! Teresa, por favor, ¿no ves que ella también está sufriendo? Sí, ahora está sufriendo. Pero antes lo abandonó. Les juro que esta vez iba a ser diferente. ¡No, eres una maldita! Rafaela, ¿podemos salir a conversar un momento, por favor? Ven, ven un ratito. ¡Pepe González! Señorita Rafaela, qué rápido vino. ¿Para qué son esas flores? Son para el velorio. ¿Qué velorio? El velorio y el entierro de Pepe. ¿Todavía no lo han enterrado? ¡Si se acaba de morir! ¿Qué? ¡Pero si tú llegaste con la noticia! Pero yo regresé al Perú porque Tito me dijo que Pepe se había muerto. ¡Hace unos días que a ti se muere! Hasta hoy día que se murió todo y Tito. ¿Quién lo dijo? ¡Tú me lo dijiste! ¿Por qué Tito me lo dijo? ¿Ah? ¿Tú me dijiste? ¿Tú me mandaste un mensaje diciéndome que Pepe se había muerto? No, yo no me acuerdo de eso. Ah, para variar, me vieron la cara de idiota. ¡Pero qué clase de broma macabra es esta! Mi mamá me lo advirtió. No te metas con esta gente. ¿Por qué mejor no vuelves a tu casa antes de seguir ofendiéndonos? ¡Aquí está el balón de Gat! ¡Rafaela! ¡El Pepe se está vivo! ¡A mí me va a explotar el colegio! ¡No, no, no! ¿Lo planeaste todo con tu amigota, ¿verdad? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, ¿verdad, Rafaela? ¡Rafaela! ¿Qué está pasando aquí? Las familias son muy particulares Pero yo me quedo con mi gente ¡No lo puedo creer! Somos altos amantes Tampoco diferentes Pero como somos, ya pasamos bien ¿Ok? ¿Entonces todo fue un malentendido? Así parece, madame. ¡Siempre lo González! ¡Siempre lo González! Yo iba a darles el pésame ahora, pero me daba miedo que me ataquen por hacer la mamá de Rafaela Pero su vieja estaba allí ¿Dónde? ¿Al frente? Sí Se enteró de que Pepe había muerto y vino volando Pero con la misma se regresa a Europa Menos mal Porque la última vez que estuvo aquí las cosas terminaron muy mal entre nosotras Ay, mi amor Tienes mala cara ¿Qué pasa? Con permiso Silvana vino a buscarme al restaurante ¿Silvana, tu ex? Yo le dije a Rafaela que Pepe había muerto para que se aleje de mi compadre para siempre La última vez se puso muy mal ¿No se acuerdan? Se hasta terminó en el hospital Y yo tenía miedo que el corazón de mi compadre no lo resiste una vez más Entonces preferí que ella lo creyera muerto ¡Pero casi nos matas a todos de la pena! Sí, es que yo no imaginé que iba a tomar el primer vuelo para venir a dar el pésame, don Gil Comprendo tus motivos pero así no se hacen las cosas, pues, Tito ¡Eres una bestia! ¿Qué juego nos hiciste sufrir el Titos? Debiste pensar antes de actuar Toda acción tiene una consecuencia, Tito Me voy a cambiar para irme a mi instituto Sí, yo también tengo clases Vamos juntos al paradero Yo tengo que ir a mi bodeguita ¿Y tú no me vas a decir nada? Bueno, lo hiciste por salvar a tu amigo de un amor pituco Por eso te entiendo Te perdono Gracias, Joel Bueno, me voy a chambear Tú sí me entiendes, ¿no, compadre? La última vez que estuvimos juntos fuimos tan felices Yo también lo creí Pero te dejé un sobre con Peter y nunca más supe nada de ti Ni siquiera lo abrí ¿Por qué? Ya sabía lo que decía No era la primera vez que me ilusionaba creyendo que íbamos a estar juntos y luego me dejabas Pepe, te juré que era para siempre Pero te fui a buscar y ya no estabas Me dio un síncope De verdad, casi me muero Pepe En el sobre que te entregó Peter había una reserva de avión para que me des el encuentro Sí ¿Qué cosa? ¿Entonces no era una carta de despedida? ¡No! ¡Pero qué tarado! Es que tantas veces hemos sido tan felices pero otras veces te ibas por meses o por años Tito me dijo que te habías muerto Mi compadre lo hizo para protegerme ¿Encima lo defiendes? ¿O sea, casi nos mata de un susto a todos y lo defiendes? No, no, no Mi compadre de verdad lo único que quería es no verme sufrir y que no me hagas daño ¿Otra vez? Perdóname Perdóname por todas las bebidas que te he hecho sufrir ¿Me perdonas? Y tú perdóname por por no leer tu carta porque esta vez no era de despedida Te perdón ¿Y ahora qué viene? ¿Y ese recuerdo vive conmigo? Yo solo vine para tu entierro Y tú te diste la vuelta Entonces ¿Me dejas otra vez? No No, no, no No te dejo 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 Es que tú no la conoces Ella tampoco me conoce a mí Quiere que Cristóbal regrese a la casa ¿Y tú estás de acuerdo? Por supuesto que no Yo estoy muy dolido Lo que hizo Cris no tiene perdón Entonces no regresa y punto Voy a decirle a Peter que ponga sus cosas en una caja y se las lleve a la casa de su mamá Y si Silvana Müller sigue molestándote se las verá conmigo Ese es mi Frank ¿Vas a salir? Sí, tengo reunión de directorio pero será breve Así que descansa porque esta noche voy a quererte ir a mi Zoom Medio hora esperando coger un maldito taxi Nuria que no me contesta las llamadas y me deja en vista ¡No! ¡No! ¡Mi cartera! ¡No! ¡Joder! Tiene la culpa de esto 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 Tiene la culpa de esto